Sin pensar, sin reflexionar Te mandas, estás jugando mal La verdad, no la miroteas La realidad te atraviesa mal Unís, te confundís Dejando todo, no, no podés así Ni más, lo pensás Más de ni más, sin dejar nada más Sin pensar, sin reflexionar Esta vez no vas a perder El tiempo que nunca va a volver Te mandas, estás jugando mal La verdad, no la miroteas La realidad, no atraviesa mal No te voy a llamar Desde lejos te debo caminar Te reí si eres capaz Pero ya te vas a olvidar Unís, te confundís Dejando todo, no, no podés así Ni más, lo pensás Más de ni más, sin dejar nada más Ni más, nada más